si quiere emprender en tu vida y hacia adelante ahora tenemos un encuentro con un coach que le demuestra que ante las adversidades hay que decir que lo malo lo negativo está de naranja y él lo es tan de naranja tan de fruta cuando tú estás batido todo que es lo que te dice está batido de todas las frutas que están de frutas abatido de lechosa un hombre que no está de naranja que sabe que la adversidad después de enfrentarse y ponerse de naranja aquí está don josué gómez un coaching adelante muy bien gracias por la invitación es un privilegio estar frente a ustedes y bueno estar hablando a toda su radio audiencia que es amplia hermano que es un coaching para que la gente como que sepamos en esencia que realmente es un coach un coach es un acompañador es una persona que a partir de que quien lo contrata o quien lo consulta le dice algo que quiere lograr y a partir de lo que el coach encuentra o tiene frente a sí prepara un programa para lograr lo que esa persona se se propone lograr es un acompañador es como un doble body urbano bueno no sé mucho de eso para apoyar al otro bueno si se trata de apoyo se parecen un poco el coach el coach descubre tu potencialidad cuando tú hablas con él y él dice cómo tú sacarle partido a lo mejor de ti es más o menos fantástico algo así por ejemplo excelente si es un coach por ejemplo si usamos el deporte que es de donde nace la palabra en sí un atleta quiere correr equis cantidad de metros en menos tiempo bueno es el coach le dice bueno tú tienes tal peso tú tienes tal tamaño ve lo que tiene y si lo quiere lograr para entrar a la competencia dice tenemos que hacer este entrenamiento esta alimentación estos ejercicios este descanso uno puede ser coach de una mujer que le guste bueno yo soy lo mejor de ti claro entiendo que yo te puedo sacar ese potenciar olvídalo conmigo eso es muela eso es muela ella se desahoga contigo me engañó te va a ver el hombro no me valora y te dice sigue bebiendo tú te puedes convertir en un coach de relaciones de cómo apoyar a otro a generar relaciones y a generar pareja pero apropiarte y aprovecharte de tus coaches ya eso no es céntico un coach hace cuarto o son unos desbaratados los coaches mira la disciplina de coachar está tomando mucha relevancia y mucha importancia en la república dominicana en el área empresarial si se está haciendo dinero en lo personal en un tolo en lo entológico no hay muchas cosas eso no deja porque con qué paga uno un coach si no paga uno el prestamento no tiene aquí en el empleo dominicano es difícil porque cualquiera que se anda dando coaching ya por ahí tú sabes me pregunto se estudia o uno se engancha coach no se estudia se estudia hay empresas muy serias internacionales que dan certificaciones de coaching y con aplicación y práctica se logra mucho porque un coach puede apoyar a una persona a acortar su curva de aprendizaje y algo que le tomaba luego le podría tomar 10 meses 10 años en lograr con un acompañamiento lo pueden lograr en poco tiempo ok yo tengo una pequeña duda en cuanto es que mi pregunta es más interesante que la que tú vas como va a ser más interesante tú sufres disparatear esto es lo que vas a decir una vaina absurda y disparate ahora te metiste presión quiere adiós adelante diga una cosa cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo excelente pero la psicólogo yo estoy sorprendido mira la psicología es una disciplina que es una rama es una ciencia que apoya mucho ser humano pero lo apoya desde el pasado a entender y a sanar su pasado para construir un futuro y un presente ahora el coach es generativo el coach ve el presente de la persona y desde ahí empieza a construir el futuro no se trata tan solo de entender conocer y aceptar se trata de lograr lo va a tu cicla emocional no no es lograr es lograr aunque a veces requiere mover algo de emociones transformar algo de creencias y acuerdos para poder avanzar pero no se demora mucho en sanar sino en lograr 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 pero la pregunta a veces el buscar el coach no es una pereza del dominicano le explico porque yo tengo un amigo que me dijo tengo que encontrar un coach para que me motive a pagar una deuda que tengo mi amor eso no es difícil sal del banco el coach tiene que decirte a ti paga porque tú debes y del banco te llaman tres veces a la semana o sea yo a veces siento que la deuda es una condición que alguna gente tiene que necesita apoyo para poder moverse usted casado felizmente cuando usted se dedicó a coche ya usted tenía un ahorro porque la esposa no aguanta a uno que tú le digas un viernes mira el lunes yo arranco a cochar ojo a cochar cochador cochador la despensa cochador como la cochamos como un dominicano puede triunfar en los negocios como mira manolo hay algunas estadísticas que son no son comprobables pero dice la estadística dice que de cada diez negocios solamente el veinte por ciento dos se sostiene en el tiempo tiene mucho que ver aplatanizando el asunto en el contexto dominicano que los dominicanos emprenden un negocio pero cuando el emprendimiento se convierte en empresa no aprendemos ni hacemos nada de lo que conlleva llevar una empresa tenemos una buena idea iniciamos un buen negocio empieza a ser rentable pero después de ahí no nos ocupamos de aprender cómo se maneja un emprendimiento una vez que se convierte en empresa como yo puedo puedo convertir en empresa yo vendo musú por ejemplo musú de los de eso mi amor perfecto para uno descultirse perfecto vende jabón de cuava ahí para que va para que el featuring eso es una buena iniciativa el jabón de cuava y musú y musú le amas un jabón de cuava el musú y pa temporada pa temporada suponte manolo que tú te inventaste el musú que viene con el jabón de cuava integrado sí 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 arrancar pero está bien aparrado aparrado ya es una idea que suple una necesidad que es la primera característica de un emprendimiento suplir una necesidad después de eso cuando tú tienes una necesidad y se mira el bañarse rápido se suple con este musú que alguien quiera pagar por ella sí si alguien quiere pagar por ella y o alguien te la quiere comprar la idea ya vamos vamos en camino a emprender claro y después que sea duplicable y ser duplicable que no sea manolo zuna que sepa únicamente entre ese jabón ese musú sino que tú puedas poner una producción de que alguien más pueda duplicar eso a los tres meses le pone crema que el musú pela si tú logras en pararte en esos tres rieles probable que tu emprendimiento tenga es cierto entonces esta frase que dice el dinero no se gana trabajando se gana pensando si se ganara trabajando duro los que cargan ladrillos serían millonarios bueno una vez que se piensa una idea si no se pone en acción es un bonito sueño hay que hay que ponerle en acción y por eso los coach apoyamos a que la gente sus ideas las conviertas en acciones y después tengan un resultado muy bien muy bien naguero me está topando los pies porque él se quiere ir entonces eso indica que hoy no es un día para entrecatarle gracias donde la gente se puede comunicar con usted para recibir estas orientaciones y obviamente solicitar sus servicios bueno me pueden seguir por twitter como josué gómez pena es peña pero la eñe tú saben josué gómez pena la tiene cnn en español sí y me pueden mandar un correjito un correjito a josué gómez oficial arroba gmail.com gracias josué gracias a ustedes gracias al animal fia yo una vez más sosa animal fia yo melende 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 son dos estrellas lado son dos estrellas pero esta es más son dos reinos de belleza gracias a yuno sosa gracias a todo el personal ejecutivo de cacu a partir del lunes dios mediante ustedes saben ya arranca el mañanero en la vacana